Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Esperemos que esos ganadores de esos boletos para ir a ver al circo Vargas los disfruten. En otros temas tenemos que continuar con la información. Me imagino que ustedes ya han probado la rosca de Reyes. Bueno, si nunca la han probado, en el siguiente reportaje por parte de mi compañero Emanuel Noriega nos va a explicar cuál es el significado de esta rosca de Reyes y la historia de precisamente estos tres personajes. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Y después de haber pasado las fiestas navideñas y de fin de año en compañía de nuestros amigos y nuestros seres queridos, hemos preparado para usted una nota acerca del día tradicional del Día de Reyes, donde cientos de niños esperan la llegada del día 6 de enero y se llenarán de felicidad y de una grata sonrisa al despertar y encontrar debajo del árbol navideño un gran obsequio. Y nos hemos de preguntar cuál es el significado de los Reyes Magos. Algunas historias nos narran que el 6 de enero de cada año se celebra la manifestación del Dios hecho un hombre en el occidente. La festividad gira en torno a la adoración al niño Jesús por parte de los Reyes Magos. Los orígenes de la tradición de la fiesta de los Reyes nos lleva al Evangelio Bíblico de San Mateo, en el que narra cómo unos magos guiados por una luminosa estrella llegaron a Belén para adorar y ofrecer obsequios al recién nacido, al Mesías. Eso lo lograron burlando a Herodes, el que había ordenado la muerte de Jesús. La historia nos narra que procedían del oriente. Los testimonios más antiguos de la iglesia de Siria y de los padres griegos afirman que venían de Persia, donde como es sabido existía la casta de los magos o astrólogos. Otros hablan de Caldea, de Babilonia, donde surgió la astrología. En cuanto al número de magos se remonta al siglo V, la suposición que eran tres, aunque se ha hablado de dos, cuatro, siete y hasta doce. Pero se determinó que eran tres, porque ofrecían tres regalos al niño Jesús. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar se pusieron en la iglesia desde el siglo IX. Son descritos Melchor como un hombre anciano de blancos cabellos y de larga barba del mismo color. Gaspar, un hombre más joven y rubio. Y no podía faltar Baltasar, un hombre fuerte y de tez negra. Fueron considerados representantes de Europa, Asia y África, para así acentuar la soberanía universal del Cristo sobre todas las razas y países. Y uno de los momentos más felices y divertidos de este día para compartir con la familia y amigos es cuando partimos la rosca de reyes. Pero se ha preguntado, ¿qué significa? Bueno, es una corona la cual es adornada con frutos secos y cristalizados de colores, simulando las joyas que estaban injustradas en las coronas de los santos reyes, que significan paz, amor y felicidad. El niño que se esconde recuerda al momento en que José y María escondieron al niño Jesús para salvarlo de Herodes. El hecho de comerse el pan se relaciona a la comunión con lo sagrado del personaje del recién nacido. Para los cristianos, la forma circular de la rosca simboliza el amor eterno de Dios que no tiene principio ni fin. Los dulces o frutos cristalizados son las distracciones del mundo que nos impiden encontrar a Jesús. La tradición dicta que quien encuentra al niño Jesús en el pedazo de rosca será quien lo cuide hasta el 2 de febrero. Lo vestirá y lo representará en el templo, como lo presentó la Virgen María. Diversas investigaciones aseguran que el origen de la rosca de reyes viene de Francia, donde se creó una gran rosca, donde adentro se escondía un haba. Según el tamaño de la rosca es la cantidad de muñecos que se introducen en la misma y se parte el día 6 de enero, por la tarde o noche, como ya lo habíamos mencionado en compañía de la familia y de grandes amigos. Se considera que esta costumbre sirve para celebrar la última reunión de las festividades de la Navidad y en muchos países se acostumbra a intercambiar regalos para recordar los obsequios que dieron al niño Jesús, los tres Reyes Magos. Espero que les haya gustado estas historias y que este 6 de enero los Reyes Magos les hayan traído todos sus presentes. Bueno, yo me voy a quedar disfrutando de esta riquísima rosca de reyes, también en compañía de mis amigos. ¿Y qué creen? Con la novedad de que también me salió el muñequito. Así es que este 2 de febrero voy a tener que hacer tamales. Reportó para el noticiero Viva Vegas, Emanuel Noriega. Gracias Emanuel por esta importante información. Me imagino que a ti te tocó el niño y esperemos que la fiesta venga pronto. Si tú necesitas alguna ayuda para hacer esos tamales, tamalitos que ya me los estoy disfrutando, cuenta conmigo. Bueno, es hora de regalar más. Si usted no tuvo la oportunidad de disfrutar una rosca de reyes, necesita correr a su cuarto y agarrar su teléfono porque en estos momentos le regalaremos una completamente gratis. Si llama al teléfono 702-768-3940. Prepárese porque después de esta pausa comercial viene el segmento deportivo a cargo de Álvaro Puentes. No se mueva. Hola, ¿qué tal? De parte de Guadalupe Medical Center queremos agradecerle por hacer de nosotros su clínica de confianza. Y deseándoles sobre todas las cosas mucha salud de parte de todo el equipo de Guadalupe Medical Center y de su servidora Cecilia Aldana. Y de lo más profundo de mi corazón les deseo a usted y a toda su familia una feliz navidad y que el año nuevo les traiga mucha, pero mucha prosperidad. Son los deseos de su clínica de confianza Guadalupe Medical Center. Ya vio su tienda 99 centavos y mucho más. Tiene un amplio surtido en productos para la salud, abarrotes, hierbas, artículos para su hogar, carros y oficina. Todo lo que usted necesita lo tenemos en su tienda 99 centavos y mucho más. Tarjetas telefónicas todos los días en especial. Excelente ubicación. 1918 East Charleston, casi esquina con Eastern. O llámenos al teléfono 998 9062. 998 9062. La vista, principalmente en los niños y jóvenes, representa un factor muy importante para sus estudios. En Nevada Óptica le ofrecemos un servicio de excelencia con la mejor tecnología y precios al alcance de su bolsillo. Todo esto para la salud de usted y sus hijos. Rancho, casi esquina con Charleston. A un lado de las mil. 870 5911. ¿Sabían que casi 250 mil árboles navideños son desaprovechados generando toneladas de basura orgánica? Aportunadamente el Comité de Reciclaje de Árboles de Navidad trabaja duro para evitar que los arbolitos acaben en la basura. Desde 2001 hemos reciclado más de 65 mil árboles. Danos tu apoyo esta Navidad. Y recicla tu árbol entre el 26 de diciembre y el 15 de enero. Para saber a dónde llevar tu arbolito llama al 822-8422 o visita nuestra página web. ¡Contamos contigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!